Como el viento sobre el mar Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como bella una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y con su amor me aliviará Para mi será un amigo Y al estar siempre conmigo Mi alma nunca te verá Si necesito la calma Por la sangustia de mi alma Si no encontrase ternura En donde hay tanta amargura A mi Dios me llegaré Y con su amor me acogerá Dulcemente de sus labios Brotará el consejo sabio Que a mi permanecerá Que a mi permanecerá Como el viento sobre el mar Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como bella una flor Como el cielo azul inmenso Es así el poder intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y en su amor me aliviará Para mi será un amigo Y al estar siempre conmigo Mi alma nunca temerá Si necesito la calma O las angustias de mi alma Si no encontrase ternura En donde hay tanta amargura A mi Dios me llegaré Y con su amor me acogerá Dulcemente de sus labios Brotará el consejo sabio Que en mi permanecerá Baga de que me haiesto No hay tense de las heridas Que en mi persona Que en mi pastors No hay nunca No hay nunca No hay nunca No hay nunca Ay, ay, ay